No, muchas gracias, de verdad, me siento muy agradecido de estar con ustedes y bueno, cuando quieran estoy de nuevo, que me encanta Colombia. Bueno, le voy a presentar en esta charla cómo hacer un diagnóstico en los glaucomas precoces, sobre todo correlacionando lo que es el campo visual, en este caso cambiamos la estrategia a lo que es el 10-2 versus el OCT, pero viendo los mapas maculares. Como sabemos, la tomografía, al ser un examen estructural, es mucho más sensible en ver este tipo de daños, no si lo comparamos con un examen funcional, pero siempre tenemos esa duda que solamente si vemos estructural necesitamos dar el diagnóstico a este paciente viendo algún tipo de daño funcional. Como sabemos, en la zona central, en esta región central, hay arriba del 30% de las células ganglionares. Y si comparamos lo que es el 24-2 versus el 10-2, en este 24-2 solamente hay unos 4 puntos centrales y 8 puntos paracentrales. Si vemos el 10-2 tiene mucho más puntos de estudio, tiene 68 puntos y cada punto de estudio está separado solamente por 2 grados, versus el 24-2 que tiene 54 puntos y está separado por 6 grados. Ese es el motivo por el cual si vemos algún tipo de adelgazamiento en este mapa macular, pues podríamos cambiar la estrategia y ver este 10-2. Ahora les voy a decir por qué. Cuando tenemos glaucomas iniciales a moderados, en la gran mayoría de ellos, arriba de un 50%, existe daño primero en esta zona central. Si vemos lo que es la deviación media y lo comparamos con las dos estrategias, que es el 10-2 versus el 24-2-C, que inclusive tiene más puntos que el 24-2 normal, vamos a ver que se correlaciona muy bien, pero en glaucomas moderados avanzados. Pero si lo correlacionamos con glaucomas precoces o sospecha de glaucoma, esta correlación es muy pobre. Entonces, ¿por qué pedir este examen de 10-2? Bueno, lo pedimos porque, como vemos, primero se da este daño si es inicial en esta zona, que es el daño macular, y se observa arriba del 90% en estos pacientes, y es una característica común de esta enfermedad. ¿Y cuándo lo podríamos pedir? Como les mencioné antes, estos puntos que son en realidad 12 en esta zona del 24-2, si vemos puntos anormales de menos 0.5%, yo creo que hay que estar alertas, siempre pedir un 24-2 como base para poder cambiar a un 10-2. Si vemos alguno de estos puntos anormales, podríamos cambiar de estrategia al 10-2. Les hablé de la desviación media, pero lo que sí concuerda bien este mapa macular, o el 24-2 para poder sospechar y cambiar a un 10-2, es el PSD. Si lo vemos alto en el examen de 24-2 normal, podríamos pedir este 10-2. Bueno, y entre los dos, ¿quién podría ser mejor para dar un diagnóstico precoz? Yo les diría que en glaucoma, no solamente un examen nos da el diagnóstico, sino es un conjunto de exámenes auxiliares, así como es un conjunto de factores de riesgo. Entonces, yo creo que los dos van de la mano para estar seguros y tratar a ese paciente, ¿no? Pero de todas maneras, como les dije al principio, el tomógrafo es mucho más sensible al ser un examen estructural en ver este tipo de daño, ¿no? Si vemos toda la retina y la comparamos con este 10-2, ¿no? En su totalidad, vemos que los cuadrantes que más se pueden correlacionar con el 10-2 son los cuadrantes superiores e inferiores. Y esta capa, que es la plexiforme con las células ganglionares, se ha visto que en el tomógrafo, donde existe el daño, pues, este temprano, son en las regiones inferotemperal y superonasal. Y estas son las que se correlacionan muy bien con este 10-2. Miren, este es un caso, a la mano izquierda, que es un 24-2, y vemos algunos puntos de menos 0.5%, que están superiores y para central inferior. Y vemos al lado derecho, en el tomógrafo, un adelgazamiento, podría ser borderline, en el mapa macular, ¿no? Esta paciente es joven, tenía asimetría del nervio óptico, antecedentes familiares, córnea delgada, ¿no? Y vimos este daño en la zona macular leve. Entonces, al tener todos estos riesgos, yo les diría que es bueno pedir un 10-2, porque al momento que lo pedimos, ya vimos estos escotomas anormales en esta zona y pudimos dar con el diagnóstico y poder tratar a este paciente desde el inicio. Acá para recordarles que si vamos a correlacionar este examen de 24-2, estar alerta con el PSD, si lo encontramos alto, ¿no? Y tomarle un poquito más de importancia a este mapa macular, sobre todo en estos casos, porque es mucho más sensible, ya que en estos pacientes el daño es en esta región central. Como conclusión, les diría, observen bien estos 12 puntos en el 24-2. Si ven algún tipo de anormalidad, pues pasar de estrategia, cambiar de estrategia, no solamente quedarnos con ese campo visual y pasarlo a un 10-2. Si estamos con el PSD elevado en ese 24-2, también, ¿no? Pedir este 10-2. Y por más que, por ejemplo, en el caso anterior, si tiene demasiados factores de riesgo y el 24-2 sale limpio, no pierden nada en cambiar un 10-2 y ver si efectivamente en esta zona central hay algún tipo de daño. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!